En clave Guajira, yo quiero cantar La fiesta Guajira no puede acabar Santa Clara, Ranchuelo, Camaguaní San Antonio de las Puertas Miami, Tampa y Nueva York También lo van a gozar En clave Guajira, yo quiero cantar La fiesta Guajira no puede acabar La fiesta Guajira Palmas y cañas sonar Hoy en clave Guajira, yo voy a gozar Con lo que amamos nuestras raíces, nuestra música, nuestras tradiciones Y estar totalmente desarraigados Entonces quisiera leer este precioso poema de nuestro Juan Antonio Díaz Que dice así Extraño aquellas palmas De melodioso guano Y el canto de los gallos Canción de la mañana Y al fondo de mis lágrimas Recluso del pañuelo Y muero de un olvido que nace de mí mismo Al norte del destierro El exilio no es un invento de la revolución cubana No, esto viene de mucho atrás Desde Grecia, desde la colonia española, Francia Cuando los pueblos emigran Es porque el que tiene problemas es el gobierno que está ahí Eso lo dijo Martí Así de sencillo A Ustinta Margo Yo me grabé esa frase de él Que es solo de él Que decía Cuba ayer Cuba hoy Cuba siempre Así que eso es lo que es ¡Somos cubanos! Continúa Clae Guajira Y continúa Con un pie forzado De Efraín Ya, empezaste a meterle el pie Ya, a mí me encantan los pies Mira qué lindo este pie Efraín, mi corazón Mira ya lo que te mandaron Es de Madeline de Pedrosa Y ella te pide Que le hagas un pie forzado Con la palma Que me devora La palma Que me devora Que me devora Que me devora Bueno, venga Venga, arriba La palma Que le abre al día La belleza Que no pierde Es como una novia verde Que abarca la lejanía Me espera En mi geografía Abierta Como una aurora Quiere apurar Mi demora En lo más hondo Decir Porque se muere Sin mí La palma Que me devora Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo De Cano Health En preservar Nuestra herencia cultural Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo De Cano Health En preservar Nuestra herencia cultural Un pie forzado Para Robertico De Reinaldo Chinea Robert dice Roberto García Del San José La Lauda Del Benito Costillares Yo sabía Que ibas a empezar A sonar ya Costillares De un bohío Vamos Arriba Venga Costillares De un bohío Cuando el río Se desborda Es que el cielo Que lo estima Cuando el río Se desborda Es que el cielo Que lo estima Le rompió Una nube encima Como una piñata gorda Luego la brisa Le borda Al invierno En otro atavío Y el perro Blanco Del frío Que tiene Hielo En la voz Mete los hicos Por los costillares De un bohío Seguimos con algo Muy especial ¿Qué tú traes especial? Bueno, espérate un momentico Antes de eso Quiero mandar un saludo Para Juan Y Antonia Que ayer cumplieron 65 años de casado De parte de su hija Mari Muchas felicidades Juan y Antonia Muchas, muchas gracias Por estarnos Siempre Dice que no se pierden Un programa Que les encanta ver Clave Guajira Pues nada Ese es el programa Número uno Del sur de la Florida No, y el único En Estados Unidos Que El único Que trata la música De nosotros De la música guajira Campesina y tradicional Muchas gracias Gracias a Cano Gel Porque si tú quieres Sentirte sano Si quieres sentirte Segura y sano Con Cano Eso es Así de simple Bueno, seguimos ahora Con una controversia Sí, pero fíjate Fíjate un momentico Hay mucha gente Que quieren Por supuesto Que sus negocios Prosperen Que sigan creciendo Sencillo Llamen a ese número Que está en pantalla Para que usted Se anuncie aquí Que es el programa De Clave Guajira Seguro que sí Para que usted vea Cómo ese negocio Va a prosperar Seguro que sí Miren ustedes Qué controversia Más peculiar Candelita En la esquina roja Y por la esquina azul Juan Antonio Díaz Y esas cosas Nada más que pasan En Clave Guajira Hoy cuando me levanté A la memoria Me vino Hoy cuando me levanté A la memoria Me vino Un paisaje Campesino De caña Guira Y café El que de Cuba Se fue Dejando atrás El arado La novia El gallo Tusado El arca El robo Y la palma Sigue llevando En el alma El dolor Del desterrado Desde que respiro Lejos De mi guano Y de mi yagua No me parezco Al jimagua Que me guardan Los espejos Y inventando Cata Lejos Me sangran Las dos orillas Y en un baulo De costillas Y arterias Medrina Un ave Contagiado Por un grave Virus De noventa millas Cuando de Cuba Me fui Presintiendo Un aguacero Traje el aro De un sombrero Que se le cayó A un mambí Sin querer Lo recogía Hasta esta tierra Lo traje Sombrero Que es un miraje Que otro espacio Me depara Para que nadie Olvidara Un poco Un poco De mi paisaje Los que no son Desterrados No saben Lo que es tener El deseo De comer Y la boca Divorciado Usan goteros Mojados Las ganas De sonreír Y a la hora De servir Mirando La mesa Llena Te agría La sopa La pena De quien No pudo Venir El destierro Es una pena Que vira El alma Al revés El destierro Es una pena Que vira El alma Al revés El destierro Es como un juez El que en silencio Nos condena Arrastrar esa cadena Pesa más Que demasiado El destierro Es el teclado De un piano Que ya no existe Porque no hay nota Más triste Que el dolor De un desterrado Un poeta Desterrado Es un sinsonte De viaje Con libertad De plumaje Y corazón Enjaulado Que el exilio Le ha prestado Las alas Para que vuele Pero aunque En las nubes Cuele Su celestial Recorrido Sabe Mirando A su nido Lo que La distancia Duele Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo De Cano Health En preservar Nuestra herencia Cultural Clave Guajira Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo De Cano Health En preservar Nuestra herencia Cultural Vamos a hacer Un pie forzado Un pie forzado Que tengo aquí Para Oniesis Hill Vamos para el tsunami Dice Ernesto Medina Para mi Cuba Querida Venga Yo extraño Todos los ríos Donde me mojé La infancia Las guayabas Con fragancia Y los verdes Lo merío Allá están Los viejos Míos Las raíces De mi vida Y aunque Que vivo En la Florida Con toda Mi creación Mis mejores sueños Son Para mi Cuba Querida De mi vida De mi vida Que están Están Tendiendo El chat Que están Teniendo Dice Marta Abreu Felicidades A todos Los poetas Besos A mi madre Olimpia Le encanta Candelita Aquí también Puso Aide Ramos Estoy viendo Desde Cuba El programa Y me emociona Muchísimo ver tanta calidad Tantos poetas magistrales Ay, qué lindo ¿Qué más, qué más? Muchísimo más Dice, qué rico se está pasando Con Clave Guajira Yo lo he recomendado a todo el mundo Para que venga y se conecte con nosotros Con ustedes, muchísimas gracias Qué rico está este Clave Guajira Eso es importantísimo para nosotros Pero ahora viene algo muy especial A ver, buenas noches Buenas noches Sí, buenas noches ¿Cómo usted se llama? Mi nombre es Julio Julio ¿De dónde lo llamas, Julio? Lo llamo aquí de Kendal Oye, yo te digo a ti Este es un banco telefónico ¿Qué cosa es esto? Oye, el programa de Kendal Mi Zona Yes Venga ¿Por dónde nos está viendo? No me hablen más de Kendal Son la gente despegado No me digan más eso, por favor No, porque estos Guajira Es más que llaman Dime, Julio ¿Cuál es la respuesta de ese gran hombre? Para mí, la persona más importante El cubano más importante de toda la historia José Martín Yo no lo llamé Yo no lo llamé Yo no lo llamé precisamente para respuesta Yo lo llamé para felicitarlo por el programa que están haciendo Wow, gracias Ay, qué amable A Malú A Malú Y a Cano Muchas gracias En este pueblo es lo más grande del mundo Porque está llevando la música Eso, gracias A todos Muchas gracias Dios me lo bendiga Gracias, de verdad Gracias a usted Este tipo de llamadas así Que nos alientan Lo hacen hacer mejor Muchas gracias Ese es el punto cubano Patrimonio inmaterial de la humanidad Gracias, gracias ¿Tenemos otra llamada detrás? Gracias, Julio Mantente conectado Gracias Aló Aló, aló Se cayó la llamada Bueno, ahora vamos Ah, ¿se cayó el tabaco? Mira lo que tengo aquí, Canito ¿Que se cayó el tabaco? No se cayó nada Tengo el consejo del poeta Prepárate Que yo voy con Soriano A preguntarle Espérate, aguanta Señorano, ¿tú vas? ¿Para dónde va ella? Sorianito Bueno, vamos Yo, cada vez que esto llega Yo me pongo nerviosa Porque aquí viene en cada caso Que la gente escribe Dice así Severiano, el ansioso de Punta Gorda Oye ¿Pueta? Ansioso y Punta Gorda Tiene dos elementos ahí Me llamo Severiano Y tengo 65 años Y yo vine para acá solo Porque mi esposa Dinora Se quedó en bauta Y después de 20 años Quiso venir y yo la traje Pero ella siempre ha sido Muy independiente Bueno Ahora ella quiere aprender A tocar la flauta Y el vecino Ignacio Es un joven profesor de música Que ya Dinora lo convenció Para practicar con la flauta de él Y yo, por mi parte En mi casa Nunca tuve otra mujer Algunos amigos míos venían Y se quedaban por la noche Porque vivían lejos Y qué casualidad A mí también me gustaría Perfeccionarme Soplando la flauta Qué debo hacer Severiano El ansioso De Punta Gorda Severiano Vamos a ver qué tal que se da Severiano Severiano tu señora Que hace tiempo no solfea Severiano tu señora Que hace tiempo no solfea Probablemente desea Hacerse flautista ahora A la lección de Dinora Nunca llegue Nunca llegues muy temprano Y así evitas Severiano Que a tu señora De Bauta Te la encuentres Con la flauta Del profesor En la mano Si estás feliz tu mujer Y tú mismo estás diciendo Que como ella está aprendiendo También quieres aprender Que es lo que tienes que hacer Decirle al pasado adioso Y de la música Y de la música en pozo Ve con tu esposa de Bauta Y así con la misma flauta Pueden aprender los dos Mira esto que lindo Que Dios bendiga a todos Y cumpliendo siempre las medidas de aislamiento Hacen que este programa nos divierta en la casa Y nos llene de más cultura Que bonito Gracias Que bien Que bien Precioso Y que dicen ellos de nosotros Que dicen Bueno no Dicen No Les encanta este dúo Felicidades a Ramón Pérez Que cumple 80 años 80 años Y dice que Riverón Que si le puede hacer un pie forzado A Ramón Pérez El Guateque Ramón 80 años Están pidiendo Vamos Dale venga Arriba Efraín Un pie forzado especial Arriba Arriba Venga Hay en tus ojos Ramón Ocho beca va sonando Por eso estás espigando del tronco del corazón De emoción A otra emoción Va tu sangre amanecida Y el tiempo que te convida Te prolonga los tamaños Por esos 80 años Que estás cumpliendo en la vida Vámonos ahora Ahora viene Candela 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 Con una estampa Guajira Que se llama Es de Chanito y Cidrón Y se llama Algo indiscreta Algo así La pasajera La pasajera indiscreta Una cosa así Viene la pasajera indiscreta De Chanito y Cidrón Por Candela Candelita Directamente de cruce En Cueva Guajira En el pueblo de Caimito Después que mucho esperaron En una guagua montaron Una vieja y un chiquito El chiquito era bonito Por cierto Muy baracho Y la vieja como un macho Dijo al conductor así Pasaje entero pa' mí Y medio pa' mi muchacho El conductor muy severo Le dice con sus razones Los niños con pantalones largos Los paga entero La vieja haciendo un puchero Entre quejas y retortos Expresando sus exhortos Le dice en modos amargos El niño los tiene largos Pero yo los tengo cortos Pero una vieja habladora Que oyéndolo todo está Se paró diciendo ¡Ajá! Esas son las condiciones Yo que no uso pantalones Yo que no uso pantalones Entonces no pago na' Oye, por eso Por eso que lo de Candelita Le queda chiquito No es Braza Viva Eso es genial Eso es Braza Viva ¿Saben qué? A mí me encantan los tríos ¿Te gustan los tríos? A mí me encantan Los Pancho Matamoros Matamoros Hay muchísimos tríos en la música Pero bueno Yo tú Yo tú ¿Y qué cosa? ¿Y qué? Yo tú y la luna No empiece Canito No empiece Vamos a ver esta trilogía espectacular ¿Ah, trilogía viene ahora? Una trilogía Oniesis Efraín Riverón Y Manuel Soriano Nada más aquí Y esas cosas no más que pasan En Clave, Guajira, venga El exilio en el poeta Cala de una forma dura El exilio en el poeta Cala de una forma dura Entre una mucha locura Y un grito de sangre inquieta Teambula por el planeta Contando recuerdos viejos Y al verse entre otros espejos La tristeza lo derrama Porque lo que quiere y ama Están lejos Muy lejos Yo estoy lejos De la esencia primigenia De mi piel Y el mar Sin hundirme en él Me tiene ahogado De ausencia Como cambiar la apariencia Y a carne limpia Vivir Si la nostalgia al venir Es como un grillo en la almohada Que suena de madrugada Y no me deja dormir Cuando yo llegué al exilio Hace tantísimos años De conocidos y extraños Sentí el necesario auxilio Aquí tengo un domicilio Aquí tengo un domicilio Pero el mío está latente Porque el exilio Porque el exilio es un puente Que en forma sentimental Une para cada cual El pasado y el presente Todo duele En sus entrañas Y con pulsadas iguales De las viejas palmas reales Hasta el dulzor de las cañas De las distintas Distantes montañas Su verdor de primavera Y como si poco fuera Lo eterno de su dolor Es un llanto tricolor Cayendo de la bandera Cuando te sacan del huerto natal Se te reconstruye Cuando te sacan del huerto natal Se te reconstruye Como la rama que huye A vivir en el injerto Sobresaltado despierto Cada vez que una llamada Sin avión, barco ni nada Te obliga a viajes virtuales Y a escribir cartas visuales Que te mojan la mirada Cuba es un punto en el mapa Que al mirarlo de repente Una lágrima silente La pupila no se empapa Pero cambiará de etapa Y será favorecida Y mi patria agradecida El mundo al fin podrá verla Resurgir como una perla De una concha destruida Cuba se levantará De todo lo destruido Cuba se levantará De todo lo destruido Cuba se levantará Y el futuro borrará El dolor que se ha vivido Nunca estará en el olvido Nuestra república bella Si entre la sangre La estrella Y el espíritu de otros Cuba vino con nosotros Y nos quedamos con ella Clave Guajira llega a ustedes Gracias al esfuerzo de Cano Health En preservar nuestra herencia cultural Clave Guajira llega a ustedes Gracias al esfuerzo de Cano Health En preservar nuestra herencia cultural Nos vamos ahora Arriba, vamos, nos vamos Nos vamos una controversia Hoy los poetas están inspirados Están emocionados Irán y Robertico Esa controversia Y esas cosas que pasan En Clave Guajira Venga Arriba Vamos Roberto García A difundir remembranzas Bajo las huellas Y mansas Ramas de la poesía Que la voz tuya Y la mía Tengan de cielo Y agrumas Y el verso Y el verso como una espuma Se hincha en mágica batea Entre el ave que planea Y la rosa que perfuma Un pájaro planeador Un pájaro planeador Arriba el vuelo contrae Un pájaro planeador Arriba el vuelo contrae Porque abajo lo distrae La sonrisa de una flor Otro vuelo cazador Baja con firme abanico Y el monte Luce más chico Cuando el águila imperial Se desenreda El bozal De una culebra En el pico Si el águila señorial Del odio muerte Y pellizca La vida se torna Arisca Y mata Como un puñal Pero si se abre El umbral Del monte En divina aurora Dos aves Marcan la hora De un reloj De amor teñido Sobre las pajas Del nido Bello Que los enamora Un pájaro se enamora Novia tierna Ha conseguido Un pájaro se enamora Novia tierna Ha conseguido Y juntos sueñan Un nido De pasión Encantadora Cantan Esperan la aurora Desde su lecho Seguro Y mientras Abuelos puros Cargan diminutos Leños Van intercambiando Los sueños Y planes Para el futuro Cuando leños Diminutos Forman Un lecho Balado Ya el amor Está marcado A que llegue Nuevo fruto Pero si amar Con minutos Muestran dolor Y locura La muerte a todos Tritura Y a las penas Sometidas Las aves Entristecidas Vuelan Sobre la llanura Un pájaro De ala Prieta Misterioso Precabido Un pájaro De ala Prieta Misterioso Precabido Sabe Proteger El nido Del hombre Con escopeta Vuela Bordeando El planeta Y no sé Cuando se asombra Sobre el lago Que lo nombra Cuando reflejarlo Sabe Si piensa Que es otra ave O reconoce Su sombra El pájaro De la rima Es un ave Misionera Que endulza La cortillera Cuando se le posa Encima Y el mundo Tanto la estima Que cuando Lo ve llegar Con su vuelo Familiar Es más Porque alegre Vive Del pueblo Que la recibe Que de que lo echa Volar Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo De Cano Health En preservar Nuestra herencia Cultural Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo De Cano Health En preservar Nuestra herencia Cultural El tira-tira De viaje Se asoma Por el sendero Alegre Como el cartero Que lleva El mejor paisaje El tira-tira Mensaje De los improvisadores El tira-tira Entre flores De los sueños Se levanta Es Cuba libre Que canta Por la voz De sus cantores Oniesis Oniesis Sufre Una loca Mala digestión Aquí Por eso dice de mí Lo que le ensucia la boca Roberto a lo ruin con boca Igual que el bobo Igual que el bobo de Irán Como Candelita y Juan Y Soriano un triste curro Es una mezcla de burro Es una mezcla de burro De chivo Y orangutá Yo sigo Por los bateyes Con la cuarta levantada Yo sigo Por mis bateyes Con la cuarta levantada Y si no encuentro Más nada De guarar Con estos bueyes Y Candelita Sin leyes Parece frente a los montes Que aprietan Sus horizontes Cuando se forma la guerra Un tomequín de la tierra Entre un bando De sinsontes Este deceso pequeño Si con un boricua canta Él se raja la garganta Pero él es puertorriqueño Cuando escucha Un panameño Sale a imitarlo Enseguida Su mar No tiene salida Ojalá se apareciera Un mudo Y este quisiera Copiarlo Toda la vida Riverón rebusna y grita Riverón rebusna y grita Riverón rebusna y grita Cuando niño Cuando niño sin demora Dentro de una lavadora Y el cuerpo Se le encogió Riverón tiene una forma De cantar De cantar Que se atraganta Riverón tiene una forma De cantar Que se atraganta Pues no se sabe Si canta O si los ritmos Transforma Su expresión Tiene una horma Extraña En este epicentro Que va de la orilla Al centro Padeciendo En sus batallas Como si tuviera Fallas de combustible Por dentro Dice Clotid de la sonda Dice Clotid de la sonda Que cuando ve a Riverón Cantar por televisión La rabia se le desborda Se lo dijo A Inés la gorda Y que tampoco oye nada Ese capo No me agrada A Inés le dijo Tampoco soporto Ese viejo loco De la cabeza pelada Manolito El sin fortuna Pidiendo limosna Viene Manolito El sin fortuna Pidiendo limosna Viene Dando la impresión Que tiene plata Y no viene ninguna Ahora se tiñe Con una tintejada Yo no sé Y pregunto ¿Para qué Tanta tinta En abundancia Si a una milla De distancia La mollera Se le ve Yo no sé Qué voy a hacerme Con ese oniesis De madre Que debiera Como un padre En estos tiempos Tenerme Más no deja De ofenderme Con su cara De guasón Y si me pongo Cabrón Le echo mano Lo someto Y con la izquierda Le meto Un tremendo pescosón Yo hay veces Que me prolongo Cuando las violencias Crecen Yo hay veces Que me prolongo Cuando las violencias Crecen Y en el lugar Que merecen En el guateque Los pongo Ya me dijo Capilongo Que es como Un mago En la cuerda Oye Roberto Recuerda De que ese tal Riverón Feo Campo Y Barrigón Casi no le queda Cuerda Entre nosotros Florece El desarrollo Normal Entre nosotros Florece El desarrollo Normal Y el tamaño Corporal Que a la regla Pertenece Y candela Que parece Dentro de esta Bataola Un ternerito Sin cola Muerto de hambre En una estaca Porque lo crió Una vaca Que tiene Una teta Sola Aunque el cabello Se afine Ya casi Un calvo Reciente Aunque el cabello Se afine Ya casi Calvo Reciente Fundora Tiene más frente Que la pantalla De un cine Y aunque El mismo Se define Con mucha Galantería Su cara Socata Y fría Verlo Cantar Es peor Que soportar Un dolor De estómago En mediodía Oniesis No es adivino Dentro del punto Cubano Ven para acá Ven para acá Ven 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 Oniesis No es adivino Dentro del punto Cubano Y a veces Tiene la mano Equivocada Imagino Se metió En el camerino Y cogió Una guayabera Que de candelita Era Viendo Viendo Que no Le sepía Y vino A la canturía Con media Barriga Fuera Juan Antonio Es una mole Mírenlo bien Juan Antonio Es una mole De cartílago Y de masa Una indigestión De grasa Que no hay Quien se la controle Un gallego Dijo Ole Cuando a Juan Antonio Vio Porque el gallego Creyó Que en lugar De una sorpresa Era una novilla Gruesa Que en la plaza Se metió El tira Tira Se va También Nos vamos Ahora Más el arte Es una aurora Que la siempre Te dará Siempre Permanecerá Entre palmeras Y llano Y así como Los hermanos Se saludan Y se ven Llevamos Sobre la sien Justo a sombrero Cubano Pues cuando empieza El guardeque Yo no me puedo Parar Que no puedo No puedo Yo quiero cantar La fiesta Guajira No puede acabar No puede acabar Clave Guajira Tengo la clave Javier Grande Javier Tomé Guajira Clave Guajira Clave Guajira Clave Guajira 데 Guajira Clave Guajira Clave Guajira Clave Guajira Dame guajira Dame guajira Dame guajira Dame guajira